A mí, tú me dices que se mueran y tú me dices que se mueran a mí, tú me dices que se mueran y tú me dices que se mueran Estados Unidos en el mundo y tú me dices que se mueran Y tú me dices que se mueran y tú me dices que se mueran En Gaticoare, un ename Troquimbañima, callame ename Lurinzámbamo, justiá Hispánurá, un ya Y tú me dices que se mueran 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 Buenas tardes Buenas tardes Por aquí nos encontramos con la gente de Morío Por aquí hay una manquita para formar el Cristo ¿Por aquí se encuentran los cargueros? Los cargueros se encuentran ahí en el salón adornando ¿Esta es la Lera? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está Por aquí nos encontramos con esta gente que nos invitaba a la historia a que nos manifiestan más de la noche con Cristo Ya sacamos una olla de arroz para dar a la gente que va a venir a ayudar Ya dimos almuerzo en la mañana algo de fresco, tamales con cumbundas y ahora todo esto que va a andar claro estamos acompañando a la nieta que es mi nieta por parte de mi hija porque ella es una madrina de ella ¿te ayudas a cargar? Sí, esa es la de allá y como el que hace la comida pues se encarga de preparar la comida nosotros andamos ayudándole a ella Conocí a la cocinera. Sí, la cocinera es la melanera. A ver, las palabras aquí que como te esperamos la comida de hoy. Bueno, gracias a los cargueros de la cocinera, de invitarnos fuerte y de que preparemos la comida. Es casi un año de reservarios y que hoy mañana es la primera fiesta y que con gusto andamos aquí colaborando. Y que gracias a mi madrina, mi abuela y a mis hermanas y a toda mi familia que ya han venido acompañar y apoyando a preparar la comida. Que estamos muy contentas y con ganas y así preparando la comida para hoy y mañana. El día de hoy la preparación para festejar al Cristo milagroso. El día de mañana por ahí van a estar algunos grupos por ahí. Y bastante gente, sinceramente Dios. Ya estamos nosotros por aquí tomándoles este video. Gracias a los gente del murió. Yo soy de Agüiras. Un saludo para mis hermanas que dedican ahí en Los Ángeles, California. A los que se encuentran en Agüiras, en Murió. También te estén en el murió. Ahorita esperamos gente de donde quiera. Ahorita esperamos gente de donde quiera. Desde diferentes comunidades. Así es nuestras tradiciones. Que se acompañan de otro pueblo. Gracias a los que no hubiera. Aquí nos encontramos como carreros que nos invitaron. Aquí soy aquí en Estelaria, Missouri. Ellos son de la comunidad de Pomacuarán. De Pomacuarán. Y de Murió. Bueno, yo soy mitad de Pomacuarán. Murió y la mitad de Pomacuarán. Pero ella sí es de Pomacuarán. Sí, sí, sí. Sí, pues por aquí nos invitaron y por aquí acabamos de llegar. Vamos a grabarles un poquito de lo que hoy vienen programado el día de hoy, el día de mañana. Primeramente, digo, será primeramente el Cristo. Que les salga todo bien la fiesta. Por aquí vamos a estar para hacerle unas tomas a ellos hasta el día de mañana. Que les estamos aquí grabando. Les gracias y les gracias por que nos hayan invitado, que hayan recorriado a nosotros. Vamos a ir por aquí a grabarles un poquito. Quiero darle gracias especialmente a la comare y al compare Juana y Gonzalo y Juana de Lucas. A todos sus acompañantes y las comadres. Quiero darle gracias a toda mi familia en especial. A primos, primos, muñados, de tíos. Y toda la gente que me ha estado apoyando y me sigue apoyando. Le doy mil gracias porque no tengo palabras para decirles cómo se agradece esto. Pero mil gracias a todos y gracias a la comare aquí con su familia que nunca ha fallado, ha estado al 100%. Y pues aquí andamos con mi esposa cumpliendo el compromiso. Ya mañana este será el gran día. Y pues todos están realmente invitados para esta fiesta. Gracias. Y ya mañana este será el gran día. Y ya mañana este será el gran día. Y ya mañana este será el gran día. el Cristo y se va a salir bien y se va a encontrar mucha gente de diferentes partes de profesionales y la gente para presentarles todo lo que no hay nada y la gente lo deseamos que ya están mediados de manera si agradecerle a mi suegra que me mandó mandiles para darles a los ayudantes de mi comadre a mi mamá que me mandó unas servilletas a bueno a todos los que nos apoyaron mil gracias que no tengo palabras para agradecerles lo que nos están apoyando que nos apoyaron que nos apoyaron para la gente que nos apoyaron para la gente que nos ha acompañado que nos apoyaron que nos gustan que nos gustan ahí a esta bonita fiesta y que nos apoyaron y muchas gracias como le digo no hay palabras para agradecer ciertamente gracias ya mañana hemos tocado un día de obtener que tenemos que todos siguen haciendo casas para que tengamos con nosotros un compartir la verdad que nos apoyemos a la gente ¡Suscríbete al canal! 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 Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 Rafael y Mateo Romero, Casa Pichito, Saúl Mateo de Navar. Más información www.mesmerism.info.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el domingo? Sí, ahí ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a agarrar el dedo. Vamos a agarrar el dedo. Vamos a agarrar el dedo Stadium . ...y ensemble. ¿Lo时候 a agarrar sucioso ? ¿Está vagando precisamente? Así se va haciendo algo. Se va a manejar su pieza. Reg S Island International Club ? ... ... ... ¡Vamos! ¿Pero qué está haciendo la boca? ¿Qué sale en la cama? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Pero cómo lo van a quitar? ¡Sí! ¡Tiene mucho! ¡Tiene mucho! ¡No! Este es bueno, ¿verdad? Sí. Agarra una poca con la palma de Inglaterra. Bien, 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 bien. Esa es la humada, la comare. ¿Tú quedan? ¿Tú quedan? ¿Tú quedan? ¿Tú quedan? No, gracias. Si te puedo firmar la copa por ahí, vienen entrando. Agua, agua. Pepe. Pepe. Pepe inte. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Saludos por aquí muchachas, saludos a las reinas carnitas, saludos para todos los que se encuentran en Orión Michoacán, arriba a mi casa. Miren aquí unas deliciosas carnitas, están invitando a los cargaros por aquí. ¡Suscríbete al canal! Muchas comida por aquí, muchas carritas, este bien fue donado, fue del carriero, fue donado por el tío, como se llama, Rey Mercado de Pumacuará, Rey Mercado de Pumacuará, fue donado por él y él los preparó, una gente de Pumacuará, Rey Mercado, fue donado, está rica, de hecho estaban muy ricas, ¡Muchas gracias! ¿Por aquí le esco las carritas? ¡Sí! ¡No fue nada! ¡No fue nada! Comiendo con unas ricas carnitas de Michoacán Saluden, saluden a la cámara Saludos Van a venir por Nurias Por Nurias Por Kumachuel, Nahuira Crapicho de todos lados El Capacuaro Por aqui tambien El Capacuaro Por aqui Le gustaban mas carnitas Dice que tienen pena Quien mandan salud Alguien por ahi que Que tengan verdad que Saludos para la familia de Pasoal Aqui estamos Acompañando a la familia De Miguel Garcia Miguel Garcia De Kumachuel De Kumachuel Angle De Gale De Gale De Gudia Estamos todos bienvenidos para mañana Para hacer la fiesta patronal Un saludo lo que quieran mandar para sus familiares Un saludo para todas las familias Sancos El Urión Y a todos mis sobrinos, a mis sobrinas, a todos mis familiares a sus cuñados, a sus cuñadas van a mirar este video y piéndoles también que se la pasen nosotros también nos lo estaban totalmente un saludo para todas las familias Igualmente un saludo para todas las familias para todas las familias para todas las familias Igualmente aquí estamos en la fiesta Un saludo para mi compañera Orgazila Carlos que se encuentra en Comacuarán y así andamos de acompañando aquí con Miguel García y para todos los niños que se encuentran en Comacuarán a todos y ahí mandan saludos a los papás y familiares de Miguel García Saludos para todos y agradecerle a mi hermana Silvia Carlos por el adorno que me mandó a hacer. Gracias a todos los que me acompañaron hoy, a Don Juan, muchas gracias a los que andamos acompañando a Primo Miguel, esperemos que todo salga bien, primero Dios y agradecer a toda la gente. Gracias. 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 Gracias.